Lamentable, la ridícula razón por la que prohíben a Edson vivir con su familia en Países Bajos. Sin duda alguna, la decisión de Edson Álvarez de emigrar al balompié de los Países Bajos en 2019 significó una de las más importantes de su vida, no solo profesional, sino también personalmente, ya que aparte de tener que adaptarse a un nuevo nivel de competencia, el canterano de las Águilas de la América ha tenido que hacer frente a vivir por su cuenta, algo que en las últimas semanas ha sido especialmente difícil para él, ya que por una desafortunada ley no puede vivir junto a su pareja y su hija en Ámsterdam, algo que ha afectado su estado anímico, por lo que mejor quédate aquí en La Gambeta México que te diremos todos los detalles de este difícil momento en la vida del destacado defensor mexicano. No olvides dejarnos saber qué te pareció este video en la barra de comentarios. En 2019, luego de firmar varias temporadas en el primer equipo de la América y tras una destacada participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, Edson Álvarez fue fichado por el Ajax de la Eredivisie, ya que con la salida de elementos como Matix de Ligta a la Juventus y de Frankie de Jong al Barcelona, el cuadro tulipán vio en el machín la posibilidad de tener un elemento plurifuncional, capaz de jugar tanto como defensa central, al igual que como volante de contención, por lo que se apuró en su contratación. Una vez llegado a los Países Bajos, un cúmulo de buenos momentos rodeó al mexicano. Pronto debutó con el Ajax, se estrenó como goleador en la Champions League y recibió la noticia de que sería padre por primera vez, junto a su pareja Sofía Tuache. Sin embargo, la carrera de Edson cayó en un pequeño bachecito, ya que después de que empezó a ser relegado del equipo titular de Eric Ten Hag, fue duramente criticado en sus actuaciones. Eso sin mencionar el hecho de que, por el momento, no puede vivir junto a su pareja e hija en Amsterdam. Esto debido a que la ley en Holanda establece que las parejas extranjeras no pueden vivir bajo el mismo techo hasta que ambos cumplen con la mayoría de edad que estipula ese país, la cual es de 21 años. Y es que hay que recordar que si bien Edson tiene 22, su novia tiene 20, por lo que el defensor tricolor debe desplazarse hasta Londres para poder estar cerca de su familia, algo que si me preguntan, raya lo ridículo. Deberían dejarlo estar junto a sus seres queridos, pero bueno, la ley es la ley. Y eso sí, tal como lo dijo el mismo Edson al periódico holandés de Telegraph, sus compañeros le han mostrado su apoyo en este duro momento en el que se encuentra. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia, pero ahora abro la puerta de una casa oscura. Uff, qué difícil ha de ser lo que vive Edson. Por fortuna, para él las cosas empiezan a mejorar, pues en el último partido del Ajax ante el Valvik por la liga holandesa, fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria 3-0 de su equipo. Además de que, como lo muestra el mismo jugador en su cuenta de Instagram, los momentos que pasa junto a su pareja e hija son de mucha calidad, por lo que esperemos que las cosas sigan mejorando para él. Y eso sí, estoy seguro que el próximo cumpleaños de su pareja lo van a celebrar en grande. ¡Mucho ánimo Edson!